Y otra vez El otro Uno, dos, doble Doble Perfecto Si, mismo eso en el kinder, lo avanzamos Eso Doble Doble Doble, vamos a doble Me lo muevas, se toque yo Esto, abajo Arriba Otra vez, ahora Abro, pierda Abro, pierda Perfecto Se tiene que poner los brazos Y los brazos Un abrazo ¿Me animas a hacer un paso de bachatica? Le metemos Le metemos, dicen, ¿no? Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo De que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh, 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 oh Ahora sí Los dueños del swing Pa' que se sepa No roben Ay Una lagaduma Una lagaduma Una lagaduma Una lagaduma Una lagaduma ¡Suscríbete al canal!